Gracias. Gracias. Que, digamos, define lo que es la telemetría. Luego, a continuación, haré una especie de programa así de cero, de cómo se puede hacer la telemetría, pues con el Arduino, el portátil y poco más. Y luego ya, pues, enseñaré un pequeño proyecto un poco más avanzado de la telemetría, cómo funciona con sensores y con actuadores. Bueno, vamos a empezar. Entonces, bueno, lo primero que podemos ver es que es la telemetría. Y os he puesto un vídeo en el cual, bueno, pues aquí se puede ver a Fernando Alonso en el circuito de Montmeló en una vuelta de clasificación. Entonces, bueno, pues esto es lo que se llama la cámara on board. Y lo que podéis ver justo a lo que es la esquina superior derecha y a la izquierda, pues son lo que ya podemos ver como telemetría. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues, justo ante la derecha es la posición de dónde se encuentra el vehículo en ese momento dentro del circuito. Y a la izquierda vemos varios parámetros, pues lo que es la velocidad, que sale en verde arriba, los números, luego en amarillo. Las marchas del vehículo en la que está en ese momento, se está pulsando el acelerador, se está pulsando el freno. Luego también tenemos justo a la derecha, pues, lo que es el KERS y el DRS. Bueno, pues el KERS da un poco más de potencia al coche cuando está en rectas, gracias al motor eléctrico. Y luego el DRS, pues es el alerón que, bueno, pues cuando lo activan, pues se supone que así las rectas, pues digamos, tienen menos roce aerodinámico y puede ir más rápido. Entonces, bueno, pues esto es muy útil, esto es telemetría. Entonces, es muy útil para los pilotos, por ejemplo, para saber a qué velocidad han hecho las curvas, las rectas. Y, bueno, pues un poco saber si a lo mejor en un punto dado del circuito tienen que haber corrido más o haber frenado más o cosas así. Bueno, un poco para saber cómo mejorar, ¿no? Entonces, eso es un poco para que os hagáis la idea de qué es lo de la telemetría. Y esto creo que es un ejemplo bastante sencillo, quizás de lo más vistoso que pueda haber dentro de la telemetría. Bueno, pues aplicaciones. Aplicaciones hay, no infinitas, pero sí la verdad es que hay un montón de aplicaciones. Entonces, voy a empezar un poco explicando dónde se puede aplicar. El primero de ellos quizás es el engendro humano que más lejos ha llegado, que es la sonda Voyager. Esta, pues un poco nos está informando casi en el límite del sistema solar, pues que un poco analizando lo que es el, bueno, pues un poco los planetas, la formación del espacio. Entonces, eso lo estamos recibiendo, bueno, un poco con retraso, pero sin embargo sí que estamos recibiendo información de este satélite. En principio, ya lo comentaba, es lo que más lejos ha enviado el hombre en su vida. En principio, pues tiene la ventaja de decir, bueno, pues hemos conseguido llevar algo muy lejos y seguimos recibiendo información. Es decir, la telemetría, lo que ahora vamos a explicar un poco más adelante, es recibir información de lejos. Lejos es un tema muy relativo, pero vamos, ya lo voy a ir explicando. Otro también engendro humano que hemos creado es la Smart Rovers, las que están en Marte, la Spirit y la Opportunity. Bueno, pues que nos están dando información sobre el suelo de Marte y un poco la composición de los metales y, bueno, pues eso también nos lo están enviando. Eso también se puede considerar telemetría, porque nos están dando información de un lugar remoto para poder sacar conclusiones de cómo es la estructura del planeta y cómo está formado, la edad de los materiales que contiene, bueno, un poco de ese tipo de características. Luego, un poco más cercano en el mundo, pues tenemos aquí, por ejemplo, lo que es el seguimiento de animales. Se les pone un collar o quizás una especie de anilla en la pata y con eso se puede saber un poco dónde está el animal en cada momento, para saber dónde pernota, dónde, digamos, se va a alimentar, dónde se reúne con su manada. Bueno, pues un poco de ese tipo de datos son interesantes para los científicos para estudiar un poco el comportamiento de los animales. También lo central nuclear, pues la central nuclear también tiene su telemetría. ¿Por qué? Porque digamos que son entornos también muy peligrosos, también, donde digamos que la información que necesitamos no podemos nosotros acceder a ella para medirla, sino que necesitamos algo intermedio para poder nosotros recibir esa información sin que nos afecte a nosotros por cuestiones poco de salud y de que no pase nada. En principio, lo que es una central nuclear, no voy a poner el ejemplo de Fukushima, pero tiene muchas, digamos, medidas que se necesitan un poco, está constantemente testeando para saber si todo funciona bien, todo marcha bien. Entonces, bueno, pues es también un ejemplo de telemetría, en un lugar donde un humano no puede estar físicamente, pero puede ver qué está pasando dentro. También los drones. Los drones, pues son también aparatos, digamos, que no tienen piloto. El piloto, digamos, es una persona que está en un despacho, en una habitación, que digamos que son de recién información. Quizás de cámaras, quizás de la velocidad del viento, de como la altitud, de presión, todo este tipo de parámetros. Se los está enviando el propio drone que está en funcionamiento en lugares hostiles. Aquí, bueno, por ejemplo, este del Ejecutivo de Estados Unidos sirve para misiones de conocimiento o para bombardeo de objetivos. Entonces, bueno, pues eso, digamos que la ventaja que tiene es que la persona, ya no hay ninguna persona que esté pilotando con el riesgo posible de derribo, del propio avión, sino que ya la persona está, a mejor, a miles de kilómetros operando este tipo de aparatos. Entonces, bueno, pues para eso se necesita la telemetría. Y el telecontrol, que también es importante, y luego lo comentaré qué es. También un globo sonda. Bueno, pues los globos sondas suben hasta la parte alta de la atmósfera. Y, bueno, pues tenemos aquí información de todo tipo, pues lo que puede ser presión, temperatura, pues también, bueno, pues todo lo que sea de información meteorológica. En este caso, pues los globos tienen, a lo mejor, incluso la posición en la que se encuentran, para luego decir, pues en tal posición hay estos parámetros atmosféricos. Y, bueno, pues eso también tiene su transmisión de datos, ¿no? También se considera la telemetría. Esto, bueno, es un poco el mismo ejemplo que hemos visto antes con el Fórmula 1 de Alonso. También, pues en lo que es en los deportes, en el mundo de los deportes, también se está usando mucha telemetría, pues un poco con lo que decía antes, ¿no? Para poder sacar información y mejorar con esa información. Si tú sabes que a lo mejor en tal sitio pasa el corrido más, pues has corrido más, pero bueno, se puede aplicar un montón de ejemplos. Invernadero, pues un poco también, cuando no podemos estar físicamente en los invernaderos, pues nos interesa saber cómo es la temperatura para que todo lo que está ahí cultivándose, pues esté en condiciones óptimas. Entonces, bueno, pues lo que sea la humedad, la temperatura, si el agua, pues cuántas veces se tiene que regalar al día, bueno, pues este tipo de cosas, también es telemetría, ¿no? Se está recibiendo información de cómo está un poco el entorno y actúa en consecuencia. La purificación de agua se puede llamar de lo mismo. Se está un poco monitorizando que todo lo que es los compuestos del agua sean lo más salubres posible para la gente en general, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí también se está aplicando telemetría. Se está, digamos, hay unos sensores que están, digamos, cada cierto tiempo midiendo lo que es el entorno del, pues, no sé, de lo que son, pues, todas estas, no sé cómo se llama, creo que se llama cúbulos, no estoy seguro. Pero, bueno, el caso es que toda esta información es la que recibe el operario para saber si el agua que está en ese momento purificándose es apta para el consumo humano. Pero, bueno, pues eso también es otro ejemplo de telemetría. El sistema de transportes. Bueno, pues esto es un poco también importante. Digamos que nos interesa saber una red de trenes o de metros, pues si está funcionando correctamente, si van a su hora, si ha habido alguna incidencia que provoque que se retrasen más los metros o cualquier cosa. Entonces, también es importante tener ese tipo de información y, claro, como digamos que las redes son muy extensas, creo que hay que estar focalizado en un punto. En este caso, sea en el centro de control de, pues, de cosas del metro o del tren. La medicina. Pues también la medicina es importante. Aquí un poco se puede hablar de la telemedicina, ¿no? Saber las constancias vitales de un paciente sin tener que estar presente en la habitación donde se encuentra, sino que tú puedes estar, a lo mejor, en un hospital, en otra sala y cuando veas que el paciente se está, no sé, muriendo, pues ya puedes enseguida acudir a su habitación y, bueno, pues intentar reanimarle. Entonces, bueno, pues también son los ejemplos de telemetría, ¿no? Aquí, pues, la ventaja que tiene es que tú puedes tener aparellos monitorizados sin tener que estar habitación por habitación, pues viendo cómo se encuentran. Bueno, la telemetría. En fin, digamos que lo que es la definición es bastante sencilla, ¿no? Viene de las dos palabras, tele y metrón. Uno significa lejos, otro significa medición, pues la medición lejana. Es un poco la definición que viene. De su origen, vamos. Consiste en medir las variables de un entorno en el que no podemos hacerlo, pues, esencialmente. Esto es muy importante. Porque, realmente, ¿qué sentido tiene la telemetría si tú puedes medir las cosas en directo? Pues no tendríamos mucho sentido, ¿no? Si tú tienes un termómetro aquí, pues entonces ya estás viendo la temperatura, no hace falta que tengas telemetría. Pero puede pasar que a lo mejor estés en una zona, digamos, de riesgo, como la central nuclear, que a lo mejor las temperaturas son altas, que no puedes estar ahí. En un vehículo como el Fórmula 1, pues tampoco vas a estar tú ahí midiendo la velocidad y las revoluciones del piloto, ¿no? El generaje velo de fuera. Un poco esa es la idea. Digamos que tenemos un poco el concepto de decir que nosotros no podemos medirlo directamente, sino que tenemos que estar, pues, en otro sitio. Luego, ¿ese sitio puede estar lejos, puede estar cerca? Bueno, pues en principio no hay una definición exacta de cuánto se puede hacer telemetría. Yo puedo hacer telemetría mejor de aquí a esa parte de la mesa o de aquí a la otra parte del mundo. No existe una distancia mínima o máxima que pueda definirse como eso es telemetría o eso no es telemetría. Porque eso es, digamos, al criterio de cada uno. Tampoco hay una regla en la que se puede decir qué es lo que se puede medir. Normalmente, bueno, históricamente son variables un poco físicas, ¿no? Las que siempre se han medido, pero últimamente realmente, por ejemplo, la posición de GPS no es una variable física. Es una variable, digamos, inventada por el hombre que ha establecido unas coordenadas y eso también es una medición de dónde está ubicada una persona. Entonces, bueno, pues lo que quería decir aquí es que cualquier cosa es factible de medir. Eso ya es aquitore de cada uno. Luego, ¿se pueden usar elementos electrónicos o analógicos para la toma de mediciones y para la interpretación de medidas? Bueno, pues aquí lo que quería comentar es que nosotros a lo mejor pensamos en la telemetría como algo en el que está involucrada mucha tecnología, todo lo que es electrónica y demás. Pero, bueno, se puede pensar también en sistemas analógicos como los diales analógicos. Cuando había las cámaras de presión que tenían ahí un circulito y una manecilla que indicaba el estado de la presión dentro de una cámara, pues eso también es una telemetría. Tú no estás dentro de la cámara para medir la presión, pero sí te está indicando ese dial que contra presión hay. Eso se puede considerar como telemetría. Luego, ¿la información que se recibe puede ser útil en tiempo real, ni ferido o en ambos? Bueno, pues la telemetría, tú puedes estar viendo in situ qué es lo que está ocurriendo o, digamos, grabar todos esos datos para un posterior análisis. O en ambos casos, tú puedes estar viendo, digamos, la información en tiempo real, pues si quisieras a lo mejor actuar en ese momento, pero luego a continuación, o pasado un tiempo, pues ya quieres tú verlo más tranquilamente para poder tomar decisiones de cara al futuro para que no surjan circunstancias a lo mejor que no deseables. Entonces, en este aspecto, pues eso es lo que hay que comentar. La telemetría no significa que sea en el preciso momento, sino que también puede ser en momentos diferidos. Bueno, he estado hablando de telemetría todo el rato, y antes os he comentado un poco el concepto de telecontrol. Ambos, como pongo ahí, se pueden convivir juntos o por separado. La telemetría, digamos, que es lo que nosotros recibimos, la información que nosotros recibimos, y el telecontrol es los comandos que nosotros enviamos. ¿Qué significa esto? Pues que muchas veces en telemetría, cuando vemos que algo está surgiendo, algo que no es razonable, que no queremos que pase, pues nos interesa modificar ese comportamiento. Y lo mismo pasa un poco con la telemetría. La telemetría, decía que es útil cuando uno no puede estar en el entorno presencial para poder medir las cosas. Pues el telecontrol es algo parecido. Es útil cuando tú no puedes estar mandando o intentando hacer cosas en un entorno en el que no, digamos, es hostil para ti, o que no puedes tú estar físicamente. Entonces aquí, por ejemplo, en la central nuclear que ponía antes de ejemplo, pues el telecontrol significa que a lo mejor cierres unas válvulas, porque algo está pasando, y es mejor cerrarlas. Como tú no estás ahí físicamente donde están las válvulas, pues tú ya mandas un comando, en interfaz que sea, pues para poder cerrar esas válvulas. Eso es un poco lo que es el telecontrol, ¿no? Enviar comandos y actuar en consecuencia, que muchas veces está asociado con la telemetría, pero que a veces tú envías comandos sin saber qué está pasando, porque a lo mejor no te interesa, ¿no? Por eso decía, lo que es, puedes convivir juntos o independientemente. Y luego la siguiente definición es un poco rocambolesca, pero bueno, es un poco la idea que viene a continuación, que os quiero enseñar. Es, o la leo, para que es un poco así despeleuda, si la telemetría consiste en que un dispositivo envía información del entorno a un observador sobre algo que está aconteciendo, el telecontrol consiste en que este mismo observador u otro envía órdenes al mismo dispositivo u otro para modificar el comportamiento de ese entorno u otro. Digamos que aquí no existe todo, no es todo algo único. Digamos que puede haber un sitio donde se está haciendo telemetría y en otro sitio puede saber el telecontrol. Luego dentro de aquí puede haber una persona que se está dedicando a lo que es la telemetría en sí y luego le diga a la persona que ejecuta los comandos, oye, mira, esto está pasando, ¿puedes ejecutarlo? Es decir, que no es un entorno único donde existan personas dedicadas solamente a leer la telemetría y a hacer el telecontrol, sino que puede haber telemetría por un lado, una persona que esté, digamos, probando o mirando lo que son los parámetros y luego por otro lado telecontrol, pues es la persona que se encargue de ejecutar los comandos que sean necesarios para poder resolver la situación que se presente. Entonces, pues esto venía el sistema SCADA. SCADA es un entorno industrial, significa Supervisory Control and Data Exquisition en el cual, bueno, pues todo lo que he explicado hasta ahora se puede ver aquí. Digamos que es realmente sencillo, solo que porque lo que veis en el dibujo de abajo es lo que os he estado aplicando hasta ahora. Hay unos sensores que están, digamos, recuperando la información de lo que es los parámetros que se quieren medir. Se han puesto como RTU-PLC, es Remote Terminal Unity o Programable Logic Control. Entonces, bueno, pues estos sensores, también son actuadores, pues estos sensores, digamos, que envían la información, comunican la mejor información, porque si os fijáis aquí justo en el medio también hay un elemento que es comunicaciones, a una estación maestra. Entonces, esa estación maestra o HMI, que es Human Machine Interface, pues aquí el operario, mejor es un operario que quiere medir algo y luego mandar órdenes para que se ejecute algo, se cambie algo. Pues, digamos que el operario está viendo en su ordenador, por ejemplo, que es un ordenador, pero puede ser otro tipo de instrumento, no tiene que ser un ordenador físicamente. Entonces, está viendo, pues, digamos, los parámetros que le envían el RTU y el PLC a través de comunicaciones y puede ver alguno que no concuerde con lo que le espera. Entonces, en esa misma estación maestra, él ejecuta el comando, pues, de parar, mover, cambiar, lo que sea, y lo envía al mismo RTU o PLC. Entonces, bueno, como veréis, esto es una idea un poco exacta de lo que es el sistema industrial, ¿no?, de SCADA. Pues, poder sacar información y luego con esa información, pues, tú actuar en consecuencia, ¿no? Estos son los elementos un poco básicos que tiene y, bueno, pues, en principio no tiene nada especial. Lo que sí es verdad es que luego, cuando tú te metes dentro de la SCADA, hay mogollón de protocolos, mogollón de sistemas que tú puedes emplear para poder hacer mediciones, las comunicaciones, las estaciones maestras, bueno, hay bastante, bastante, es un mundillo bastante grande. Entonces, bueno, pues, eso, si alguien quiere consultarlo, pues, que lo puede ver por internet porque hay mucha información al respecto y, bueno, pues, creo que eso explica un poco lo que es el sistema de SCADA. Entonces, bueno, luego a nivel un poco, un poco ya más básico, quería comentar, pues, un poco lo que son los, lo que es el telecontrol y la telemetría y cuáles son sus puntos finales, ¿no? En el punto final de la telemetría tenemos lo que son los sensores. Digamos que son los que recuperan la información del entorno, la procesan de tal forma, ya como comentaba antes, analógicamente o digitalmente, para que luego tú puedas verla. Entonces, hay sensores de muchos tipos. Pues, yo he puesto aquí unos ejemplos. Están los de temperatura, los de presión, humedad, distancia, posición, luz, sonido, pero, bueno, hay multitud más de sensores. Y luego están los actuadores. Estos son los que, digamos, ejecutan las acciones, finalmente, en el lugar donde se precisa. Pues, un motor, motor, es que se puede emplear, se puede aplicar para todo, ¿no? Un motor puede cerrar válvulas, puede abrir puertas, puede abrir y cerrar, pues, no sé, cualquier tipo de elemento que sea necesario, ¿no? Altavoces o leds un poco para, más bien como motivo de alarma, ¿no? Alarma para que pueda una persona, pues, saber que hay algo que no es correcto o que tiene que tener, que tiene que prestar especial atención, ¿no? A lo que corresponda. Luego, pues, a ver, la comunicación en telemetría, el telecontrol puede ser alámbrica, alámbrica o una mezcla de ambas, ¿no? Digamos que esto es importante porque las comunicaciones en sí, la telemetría, no es que la telemetría sea en remoto con radiofrecuencia, no, no, hay muchas formas de hacer las comunicaciones en telemetría. Y aquí, bueno, pues, os pongo algunas. La alámbrica, bueno, pues, lo más sencillo, cables de cobre y fibra óptica, todos son cables que no se pueden prescindir de ellos, no tienen que ir bajo tierra o por encima de lo que es el paso de las personas, bueno, lo que sea, ¿no? Un poco para poder distribuir la información de un punto a otro punto. Entonces, bueno, pues, es un poco engorro, pero digamos que esos cables se siguen usando hoy en día y, bueno, pues, los cables submarinos que unen continentes, pues, son bastante útiles, ¿no? Como podrían ser los satélites, pues, también se está usando lo que son los cables submarinos para poder enviar información entre continentes. Y luego está la alámbrica. Bueno, pues, en la alámbrica tenemos más opciones, ¿no? En este paso podemos ver las que son radiofrecuencia óptica o acústica. La radiofrecuencia, pues, he puesto algunos ejemplos, puede ser Bluetooth, puede ser Wi-Fi, GSM, GPRS, pero también puede ser radiopacket o puede ser cualquier otro tipo de elemento que nosotros consideremos como radiofrecuencia. Luego la óptica, pues, también, un poco en el sentido de que los dos puntos en los que se tiene que transmitir la información se tienen que ver entre ellos, porque si no, no tendría sentido. Entonces, los infrarrojos o el láser es el mejor ejemplo que pueden tener para poder, digamos, enviar la información codificada mediante señales luminosas. Y luego la acústica, quizás es la menos usada, pero también es útil. En la acústica también se usan ultrasonidos, por ejemplo, para poder enviar información. En este caso, es verdad que hay veces que no es necesario que tengan, digamos, una visión directa entre uno y un punto y otro, pero, bueno, sí es verdad que la mayoría de las veces sí que pasa esto. Y, bueno, pues, de algo que quería hablar un poco aquí a nivel más de aficionado de la electrónica, ¿no? Un poco que podemos encontrar en el mercado, pues, para poder nosotros trabajar con la telemetría. La verdad es que es muy sencillo, no tiene mucha complicación empezar con la telemetría porque no es un campo, digamos, en el que haya muchos requisitos. Como comentaba antes, existe mucho margen para saber lo que es la telemetría, si la distancia es larga o corta, o si se usan elementos analógicos o digitales, o ese tipo de cosas. Entonces, bueno, pues, comentaba aquí algunos sensores actuadores, pues, por ejemplo, para un LM35, que es un sensor de temperatura muy simple, un ADXL35, que es un acelerómetro, un LDR, que es una resistencia de luz. Luego, pues, también se está, para el nivel de aficionado, pues, podemos usar microcontroladores o placas, unos PIC, o también su versión más de hardware abierto como pingüino, una VR, o su versión más abierta de hardware, pues, Arduino. Y luego, comunicaciones, pues, también podemos usar todas las que están a nuestro alcance. El Bluetooth, que es bastante sencillo, también, de manejar, XV, que son los componentes también famosos de radiofocuencia, USB, que es simplemente un cable, pero, bueno, lo que decía antes, también en los cables se puede hacer telemetría. Y luego el software, pues, un poco he puesto aquí algunos ejemplos también, de Processing, que es el software, por antonomasia, de software libre para poder hacer gráficos. Luego lo que es el XNA, que es, digamos, el entorno de Microsoft para poder programar, lo que sustituye ahora a las 10X. OpenGL, que es, digamos, el estándar abierto de poder programar gráficos. Y luego, pues, este DICAL, que, digamos, también se puede usar para analizar información, ¿no? Entonces, bueno, esta es la presentación, en principio, que tenía planteada. Luego, pues, quería enseñaros también, insito, un ejemplo para hacerlo a mano, de cómo hacer una telemetría, y es bastante sencillo. Lo que pasa es que no sé si a lo mejor me voy a dedicar mucho tiempo a ello. Porque, bueno, es en principio programarlo y luego que lo veáis, esperamos. Si queréis luego alguien que vea lo, pues, me lo preguntáis y lo podemos ver juntos. Entonces, como quería hacer corta la presentación, pues, os voy a enseñar una placa que he hecho para que veáis lo que es un poco la telemetría, todos los sensores que pueden interactuar, los actuadores con los que podemos también recibir información, bueno, los comandos que podemos enviar a sus actuadores. Y, bueno, pues, lo voy a plantar aquí en la pantalla, ya, mientras os voy a pasar este circuito para que uno a uno lo paséis, lo veáis, lo paséis al resto de la gente y así lo probéis. Bueno, y también aprovechando, mientras que estáis pasando la placa, pues, si tenéis alguna pregunta o algo así que hacerme, pues, pues, la podéis aprovechar para hacerla. Bueno, pues, vamos, vamos. Gracias. Gracias. ¿Este se me oye? Sí. Bueno, pues esto es una prueba con este aparato, un poco para que veáis lo que es la telemetría. Entonces, bueno, pues tenemos varios sensores y algunos actuadores. Como sensores, pues tenemos ultrasonidos, que podemos ver la distancia que hay. Esa es arriba a la izquierda. Luego fotorresistencia, arriba a la linterna, un poco para ver cómo funciona. El ultrasonido es un poco para saber la distancia, envía señas acústicas y con eso se puede, digamos, es como un radar, saber la distancia a la que hay un objeto que se ponga en medio de lo que es el sensor. Luego, si os fijáis en lo que son los sensores de fotorresistencia, dependiendo de lo que coincida la luz, pues se puede ver cómo se cambia la resistencia de estos mismos infrarrojos. Bueno, pues he creado aquí una rueda especial para poder evaluar cómo son los infrarrojos. Es como un encoder que va, dependiendo si la zona es blanca o zona negra, pues va cambiando. Potenciómetro, bueno, pues el típico potenciómetro para una resistencia variable, para saber si lo estamos moviendo de un lado o hacia otro. La batería, digamos que es para indicar cómo está la pila en este momento. Botón, pues botón, muy fácil. Pongamos el botón y se coloca en verde. Y luego tenemos otros dos sensores, que es el de temperatura y humedad. Aquí, si yo cogiese y echarse, por ejemplo, el aliento, algo es el sensor, veríamos a lo mejor cómo están cambiando los parámetros. Bueno, aquí no cambian mucho. Voy a probar ahora. Bueno, digamos que está un poco perezoso. Y luego, pues estos como sensores. Y como actuadores, tenemos lo que es estos botones. Entonces, son los tres leds que se pueden visualizar, más luego un altavoz. Si le pongo su altavoz, se escucha cómo está activado. Y cuando los activo, luego la luz azul. No sé si se ve aquí. Luego la luz. Apago la luz. Enciendo la verde. Y luego la roja. Pues nada, esto mismo os lo voy a pasar para que podáis juguetear con ello mientras me hacéis alguna pregunta. Yo tenía una pregunta. ¿Cómo lo estás comunicando ahora mismo con el portátil? Pues el portátil tiene Bluetooth. Entonces, compré en una tienda china, como no, un módulo Bluetooth que es bastante barato. Cuestaba 6 dólares o por ahí. Y es bastante sencillo. Y la verdad es que al final lo que está haciendo es comunicarse por un protocolo RS-232. O sea que es muy sencillo y bastante manejable. Hola. Yo quería preguntarle en el aspecto de la telemetría. En el momento en que tenemos medidas de muchos parámetros, ¿cuál es considera que pueden ser críticos en función? Porque algunos, a lo mejor, no importa que tengamos la medida de la batería en un momento determinado. Pero hay otros que, ¿qué consideraciones tenemos que tener con el aspecto crítico, como puede ser la velocidad o puede ser otros parámetros críticos en la telemedía cuando se combina una cantidad muy grande? Pues, en principio, eso es ya más bien al criterio de cada uno. Porque lo que es crítico para una persona a lo mejor no es tan crítico para otra. Entonces, ahí en ese aspecto es más bien a nivel de cada uno. Incluso podría decir que dentro de la misma persona podría considerar algunos factores críticos dependiendo en qué momento se encuentre. Porque hay veces que puedes decir, me gustaría saber a qué distancia está un elemento, pero eso es en un momento dado. Luego, en otro momento, me gustaría saber qué humedad hay en el entorno. Entonces, en principio, eso ya depende un poco del criterio de cada uno. Quería saber si has probado alguna aplicación para luego tratar esos datos que recoges y si tienes alguna recomendación sobre eso. Bueno, digamos que esto lo he hecho yo en Processing y luego con un PIC programado también. Entonces, bueno, pues, recomendaciones. En principio, como comentaba antes, cualquier cosa puede ser telemetría. Entonces, solo es cuestión de ponerse. Esto es porque yo he trabajado con muchos sensores y, en el fondo, pues, una vez que ya conoces muchos, pues, te interesa saber la información que te están dando. Muchas veces es en el entorno presencial, lo ha dado tuyo, pero muchas veces te interesa saberlo desde lejos. Así que, en principio, te interesa, pues, seleccionar el sensor que tú quieras probar y, a continuación, ya, pues, plantearte un sistema de comunicaciones en el cual poder mostrar esa información del entorno que sea. Hola. Hola. Quería saber si publicarás los componentes que es, bueno, de la placa esta, o, bueno, si puedes explicar un poco los componentes. Y luego la complejidad de programar, por ejemplo, este ejemplo de SCADA, ¿qué complejidad tiene programar en Processing este SCADA? Bueno, pues, digamos que los componentes, te puedo decir lo que son. El ultrasonido es un sensor SR05, que es bastante común y, ya, digo, funciona con ultrasonidos. La fotorresistencia, pues, son... Ah, bueno, pues, el micro, al final, es un PIC, un PIC 18F2550. Entonces, está programado con el lenguaje C, bueno, con el lenguaje C, en el compilador CCS. Pero, sí, efectivamente, luego voy a publicar yo lo que es el código fuente, tanto de lo que es el entorno visual de Processing, como lo que es el firmware del microcontrolador. Entonces, bueno, pues, la verdad que no es muy complicado. En principio, una vez que ya sabes programar, puedes ver la página de Processing, que hay muchos de los ejemplos que hay hechos, y, simplemente, usando la librería Serial, que es la que, digamos, puedes trabajar con el puerto R6232, pues, ya, a partir de ahí, puedes comunicarte por Bluetooth o puedes comunicarte por cualquier otra cosa que, digamos, permita la comunicación en serie. Me tenía la curiosidad por el lenguaje de programación. Te voy a hacer otra pregunta, en cualquier caso, respecto a la comunicación por radio. Tenía la curiosidad, por si tienes experiencia en el manejo de módulos de radio de 866 u otras frecuencias, y cómo evitar interferencias o el alcance que pueden tener. Por ejemplo, en este caso, solo hay una placa. Si tuviéramos varias placas, como es Bluetooth, ya se apañan entre ellos, pero si fuera radio normal, algún protocolo que conozcas o que hayas utilizado algo así. Bueno, yo te voy a decir que el XB, los módulos XB, funcionan bastante bien, porque se pueden trabajar en malla. Es decir, ellos se comunican entre ellos y no hay interferencias y funcionan bastante bien. La verdad es que yo tampoco he tenido la oportunidad de trabajar con ellos con muchos dispositivos. He trabajado con un par de ellos de punto a punto, pero por lo que he visto en Internet, muchos ejemplos han usado, a lo mejor, distancias de varios cientos de metros, varios módulos para comunicarse, yo que sé, para informar un poco del entorno que hay en cada uno de ellos. O sea, yo no sé cómo, si es lo que tú buscabas o algo especial, o sea, algo como el XB o algo más genérico. Yo me refería a los módulos de radio de 433 MHz, que tenemos actualmente de radio de demanda de distancia, control de calderas y demás, tenemos un problema con eso, hay muchos dispositivos a la vez funcionando, tenemos interferencias, protocolos de mallado, de acceso al medio y demás, y de código abierto ya pidiendo... Bueno, pues a mí me temo que no te voy a poder servir mucho de ayuda, porque en principio no... Hola, buenas tardes. Yo un poco también venía a... Me gustaría que hablaras un poco del protocolo que has montado a nivel de generar la trama que te controle todo esto. ¿Cómo está actuando la placa de telemetría? ¿Qué es lo que está montando para que tú lo recibas ahí? Supongo que cuando publiques las fuentes podremos verlo mejor, pero si lo pudieras comentar ahora, ¿cómo lo estás haciendo para ver todo eso? Y al revés, ¿cómo lo haces para montar la trama de información, de control hacia allí? Gracias. En principio es lo más sencillo del mundo, porque tampoco me he complicado mucho con lo que es el protocolo. Digamos que de información de lo que va la placa a lo que es el PC, envío dos bytes, simplemente para sincronizar que eso son la cabeza de la trama, y luego a continuación otros 10 bytes, que son los valores de ultrasonido, de fotoresistencia, de infrarrojos, el potenciómetro, etc. Entonces es el protocolo más sencillo que se puede uno pensar, porque lo que hace es sencillo y bastante manejable. Y luego todavía más sencillo lo que es los telecomandos. Cuando yo envío la información de las luces, pues entonces digamos que lo único que envío es un byte. Un byte que eso antes está indicando qué es lo que quiero hacer, es encender la luz roja, la luz verde y tal. No me he complicado nada, y es verdad que no me he complicado nada porque el módulo Bluetooth, bueno, Bluetooth, el estándar, tiene su corrección de errores, tiene ya sus protocolos, un poco para que ya tú te olvides todas esas capas inferiores, para tú ya manejarte un poco más con lo que realmente tú quieres llegar a hacer. ¿No has enviado confirmación de vuelta? No, no, no. Digamos que yo ya doy por hecho que se va a enviar a recibir. Es cierto que si a lo mejor en un momento dado pierde la cobertura porque llega más lejos, eso no lo controlo, eso no lo he hecho todavía como tal. Hola de nuevo. Quería saber si has tenido algún problema especial con algún sensor, a lo mejor con termopares o con algún sensor más complejo. No, no te veo, es que no sé dónde está. Ah, perdón, ¿qué hay? Pues no, la verdad es que no me he puesto a trabajar con eso. La verdad es que son sensores realmente sencillos a nivel de aficionado realmente, pero no me he puesto con cosas más complicadas. En el fondo tampoco tiene por qué ser muy difícil aplicar más sensores porque al fin y al cabo todos funcionan de una forma. Tú puedes recuperar esa información con un microcontrolador y luego ya enviar o recibir la información como tú veas. A nivel de bytes puedes decir de tal, bueno, pues no es un rango. Por ejemplo, aquí yo pongo los bytes, no sé, como se están midiendo valores analógicos, pues envío un byte de 0 a 255, que es el valor que puede contener. Pero vamos, eso es un poco también a nivel lo que tú veas. Ya digo, cualquier sensor se proclive a poder usarse en telemetría. Hola, buenas. En entornos donde estás cableado es relativamente sencillo, o en zonas con Bluetooth cerca o con XB es relativamente sencillo. Pero me gustaría saber si sabes, simplemente por curiosidad, cómo se puede hacer lo que nos has presentado antes de la Fórmula 1, donde el entorno tiene zonas que pueden llegar a kilómetros o no, y tienen que mandar los datos. Pero cuando estás en Marte, pues sabes que vas a tardar ocho horas en recibir la señal y bueno, pues ya la tratarás después. Pero en tiempo real, ¿cómo se consiguen esas distancias? Bueno, digamos que no conozco mucho ese entorno. Lo que sí te puedo decir es que muchas veces en la telemetría que se está usando, por ejemplo, la Fórmula 1 y demás son protocolos bastante cerrados. Es decir, casi diría que no estoy seguro si ahora la FIA les obliga a usar un protocolo determinado o ellos cada escudería usa el suyo propio. O sea, no estoy seguro. Lo único que puedo decirte es que, bueno, hay formas que llegan más lejos. Por ejemplo, el RadioPacket, que al fin y al cabo está usando lo que son las frecuencias de radioaficionados, pues es bastante más amplio en el alcance. Cuando se usa, creo que la onda media, pues va bastante más lejos. Entonces, bueno, pues hay bastantes soluciones. La verdad que así una en concreto no te puedo decir porque tampoco conozco mucho. En general radio, ya te digo, pues eso, digamos que cuando menos es la frecuencia, más lejos llega. Si tienes gigahercios, digamos que la señora es muy potente, pero llega a corto alcance. Si es a megahercios, pues llega más lejos, ¿no? Y kilohercios ya ha llegado, digamos, lejísimos. Pero la verdad es que no conozco exactamente, profundamente, cómo es el tema, ¿sabes? Sí, bueno, espera que pase por aquí. De todas formas, lo voy a publicar. O sea, cuando se presenten aquí las grabaciones y la presentación, también voy a poner lo que es el código fuente tanto del programa de processing como el del firmware del microcontrolador. Y además, lo que son los esquemas, los esquemáticos de la placa, cómo lo ha hecho, para poder un poco ver cómo está montada, pues a qué pines y demás. Entonces, eso, cuando esté ya... Supongo que estará la semana que viene, no sé, no estoy seguro de cuándo van a poder... Sí, pues la semana que viene ya tendréis todo a vuestra disposición. Eso es para hacer la prueba de que todavía sigue comunicando. ¿Quién tiene ahora la placa? Vale, es que me he olvidado de dar la linterna, pero la voy a pasar para que veas también la fotoresistencia. Hola, una pregunta. Es acerca de la alimentación de la placa. Es decir, si está lejos, seguramente te puede interesar colocarla en un sitio donde no esté conectada ningún cable, ninguna fuente de alimentación. Entonces, aparte de baterías y ese tipo de cosas, ¿hay algún otro elemento que hayas utilizado? En este ejemplo he usado una simple batería de 9 voltios, pero es cierto que hay baterías un poco más potentes, como las lipo, las de polímero de litio, que digamos que te dan bastante margen de maniobra, en el sentido de que duran bastante, son bastante potentes y la verdad que duran bastante tiempo. Y luego, pues si te quieres tirar al tiesto, pues puedes usar placas solares. También he hecho yo algún tema de telemetría con placas solares, porque, bueno, en el fondo no es tan complicado. Incluso una batería que se recargue gracias a placas solares, entonces la duración es bastante larga y digamos que es bastante sencillo de hacer. Esta, pues yo creo que cuando llegue ya la última fila va a caer, pero bueno. Sí, de hecho, bueno, la pila, bueno, ahora está en 7,3, ahora tenía 8 y pico, sí. Bueno, se supone que tenía 9,5, pero claro, con la carga de trabajo ya ha bajado a los 8, y ahora, bueno, pues lo que está bajando y eso. Pero bueno, todavía hay un poco de margen. Se va subiendo la temperatura, eso va subiendo la forma en la temperatura. Sí, se nota que aquí hay que servir a correcita. Hola, quería preguntarte, ¿qué tal funciona el Procesing frente a otros lenguajes, como pueda ser el LabVIEW, que es de pago de National Instrument, en un sistema como SCADA? Hombre, yo entiendo que el Procesing está muy bien, pero claro, digamos que es una herramienta de software libre que a lo mejor tiene mucho apoyo de personas por detrás, pero quizá no sea la más idónea para un entorno de producción. Es cierto que a lo mejor LabVIEW, incluso MATLAB y demás herramientas se pueden usar y con bastante éxito. Y ya, pues, en sistemas SCADA, yo creo que hay bastante software, ya bastante probado y muy, ¿cómo decirlo?, bastante bueno para poder acometer todo ese tipo de necesidades de presentar la información. Porque hay muchos que son configurables, en el sentido de que tú vas colocando elementos y te lo van mostrando, y otros que son programables, que lo que tú dices, bueno, pues yo voy a programarlo a código. Y otros que son totalmente estáticos, en el sentido de que la información es la que aparece y ya está. Entonces, bueno, pues, no sé si a lo mejor tienes tú pensado a usar Procesing para este tipo de cosas. Sí, era preguntar si detrás de lo que tú programas es más sencillo, es visual, es picar código, ¿cómo es? Esto es picar código, pero es muy sencillo. En el fondo es decirle, me pones aquí esta cadena que pone ultrasonidos en la posición 10,5, luego abajo me pones en color amarillo, pues también lo que he recibido del puerto serie, abajo, digamos que lo que estás haciendo es poner un par de rectángulos, uno de color verde y otro de color rojo, sobrepuestos, para que parezca que es un gráfico que se va subiendo y bajando. Eso de ahí, el círculo es un círculo que luego lo rotas, entonces, realmente lo que estáis viendo no es solamente la merecida, sino que es el círculo entero que está rotando, aunque no lo parezca, ¿no? Pero bueno, es un poco la idea, ¿no? Aparentar un poco con interfaz, pues, para que se vea que se puede hacer cosas interesantes. Entonces, supuestamente todas las, está ya, las librerías están hechas y entonces solo tienes que trabajar con lo que tú ya, con lo que es tu problema particular, ¿no? Sí, 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 sí. En principio, aquí la única librería que estoy usando es la del puerto serie para recibir la información y a partir de ahí, los datos que yo estoy recibiendo ya los estoy representando con otras instrucciones del propio lenguaje Processing para indicar, pues, eso, texto, líneas, círculos, esas cosas. Es verdad que Processing todavía es mucho más potente en el sentido de que puedes hacer elementos 3D. Yo en la placa esa, porque no he podido hacerlo ya, porque me ha dado algunos problemas, pero quería poner un acerómetro y una brújula digital y representar lo que es la posición de la placa. Es decir, en su sentido, tú la mueves y se vería como en el gráfico se mueve. Pero bueno, eso todavía no me ha funcionado, ya llegará. Pero en principio, te digo, es muy abierto en ese aspecto. De hecho, ya te digo, como solución semiprofesional sí que lo considero bastante potente. Luego, como profesional, yo ya vería, tampoco es que conozca mucha gente que se dedica al mundo de la tecnología profesionalmente, ¿no? Pero yo creo que ya hay sistemas bastante orientados a eso. Bueno, de nuevo, antes que has comentado con los sistemas de comunicaciones del XB que tienen tratamiento en forma de malla y demás, ¿lo hace automáticamente? Como el CRC en el tema del Bluetooth y cosas así, o sea, para el que lo programa y demás es transparente y se comporta en malla transparentemente. Bueno, yo eso antes lo he probado a punto a punto, pero sin el manual, el datasheet que viene de los XB te viene la forma de hacerlo. Entonces, creo que recuerda que son las configuraciones que tienes que hacer como comandos que envías al XB y ya con eso tú ya estás estableciendo cada uno el nombre de cada nodo, luego ya dónde se tiene que comunicar, porque hay veces que tú quieres que comunique a una dirección o que sea bidireccional. Entonces, ese tipo de cosas tú lo vas configurando en el módulo XB y al final pues te sale lo que es una red mallada. Hola, quería preguntarte dos cosas. Una sería la calibración de los sensores. Supongo que habrá algunos sensores que son más comerciales y cerrados. No sé si tienes que meterles alguna precalibración o admiten ese tipo de configuración. Y luego la comunicación, si básicamente es I2C y tienes librerías disponibles en la programación o has tenido que ingeniártelas un poco para conectarlos al micro. Bueno, pues con respecto a lo primero que da... ¿Qué era lo primero? ¿La? La calibración de los sensores, es verdad. Bueno, la calibración de los sensores aquí es una forma muy aujímetro, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues tú ves los valores máximos y mínimos y puedes hacer dos cosas. O bien los rectificas por hardware o bien luego en software, tú ya dices que este es el mínimo y el máximo y a partir de ahí tú ya digamos que lo gestionas como a ti mejor te parezca. Es un poco las dos formas que tienes que hacerlo. O bien a ojímetro o bien a hacerlo, pues un poco, pues... La calibración por hardware es verdad que a veces hay algunos componentes que te lo hacen ellos solos, pero claro, son componentes más caros. Y luego la segunda pregunta era las comunicaciones. La forma de conexión con el micro, pues son dos señales digitales, entonces digamos que muchos de ellos son en forma analógica. Es decir, son de estar recibiendo por una patilla un voltaje determinado, tanto en los fotoresistencia como en potenciómetro, en batería. Hay otros que son señales digitales de 1 y 0, como son los infrarrojos o como el botón. Y luego están, por ejemplo, los ultrasonidos, que tienen una forma peculiar de poder comunicarse con ellos, que es tú envías una señal de, creo que son 10 mil segundos, vamos, no que es una cuadrada de 10 mil segundos, entonces esperas un rato y él mismo te responde por ese mismo pin, dependiendo de la configuración que tengas, con una señal que depende del tamaño de esa señal que está indicando la longitud que la ha medido, ¿sabes? Entonces, aquí yo no he usado I2C, es cierto que el componente ese que os comentaba antes de la fotómetro he usado I2C, pero es el que justamente no he podido probar, entonces no tiene tal. Y luego lo que es humedad y temperatura también ha sido por método analógico. El sensor que estoy usando es uno de la empresa Sur Electronics, que tiene humedad y temperatura y tiene varios protocolos, el SPI, tiene también porto serie y yo, y también a su vez, el analógico, y bueno, yo uso el analógico. Hola, ¿cómo haces para medir el nivel de la batería? Pues el nivel de la batería final, como es una batería de 9 voltios y estoy trabajando con voltajes de 5, estoy haciendo un divisor resistivo, es decir, pongo dos resistencias iguales en la mitad entre lo que es el polo positivo y negativo de la pila, y eso que me está dando es la mitad del voltaje, es decir, que si es una pila de 9 voltios, me está dando 4,5. Entonces, ¿qué pasa? Que luego yo ya cuando recibo ese dato, por ejemplo, yo que sé, imagínate que el valor 255 en realidad son 4,5, no, serían 5 voltios. Pues eso lo que estoy haciendo es luego multiplico por 2. Es decir, si te fijas aquí, bueno, aquí porque está dando decimales, pero en principio es al final, es decir, bueno, multiplico por 2 el valor que me está dando para saber el nivel real de la batería. La última pregunta. Pues el módulo Bluetooth que he usado, lo estoy usando a 57.600, pero tiene capacidad de hasta 115.200. He usado 57.600 porque es cierto que la velocidad, cuando más rápido sea, más probabilidades hay de error, ¿no? Entonces, bueno, pues he usado algo intermedio que ni sea muy lento ni tampoco de errores cuando haya cierta distancia de uso. Sí, sí, a esta velocidad va bastante bien. De hecho, no sé qué distancia, ahora habrá como 4 metros hasta donde está ahora el aparte y va a seguir funcionando bien. Bueno, pues nada, entonces ya terminó la charla. Yo espero que os haya entretenido un poco y pues nada, espero que hayáis tenido un poco lo que es la idea de la telemetría y nada, y si queréis alguna pregunta que hacerme ahora, pues yo estaré por aquí. Así que nada, pues nada, me agradezco por venir. Gracias. 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 Gracias.